¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el Toto? ¿Dónde está uno? ¿Uno? ¡Ah, claro! Sí. Prohibido. No recargarse en la malla. Ah, ¿no? ¿Cocodrilos pueden subir del mar hasta aquí y pueden saltar esta cosa? Ah, no. Subir sí, pero saltarlo. Bueno, subirla. ¿Y le pueden andar sueltos? No. 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 Sí. ¿Por qué es Puerto Vallarta piedrosa? Tiene muchas piedras. ¿Eso? Sí. Este... No te recárguese. No te recárguese. Vente. Podemos ver, pero no. Voy paí porque todos les hacen cositas como si alguien estuviese tragando agua. Porque algunos son insectos, algunos son pececitos. ¿Y algunos? Y algunos, este... Deben ser otros bichos marinos. ¿Y cocodrilos? ¿También hay serpientes marinos? ¿No? ¿Y cocodrilos? ¿No? ¿Y cocodrilos? ¿Aquí hay erizos de mar? ¿Aquí hay erizos de mar? ¿Qué, hijo? ¿Aquí hay erizos de mar? ¿Aquí hay erizos de mar? Claro que estamos regresando a tiempo, hijo. Tú no te apures por eso. ¡Ay, pap! Ahí hay motos de agua. Y las motos de agua son comparaciones como este. Ah, papá, hay un juego de todo. Y tienes motos. Mira. Y yo jugué a ese juego. Tira. Tira, hijo. Esta es una de restaurantes de la Marina, hijo. Mira, papá. ¿Aquí hay erizos de mar? Debe de ver. También hay botes de lata. Mira. Por ejemplo, esta es una cagua. Mira. La gente lo dejó ahí. ¿Una qué? Una lata de cagua. ¿Cuál es, Susan? Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza, hijo. Debe de ver anguilas. Cocoguilas. También. Esto es lo más obvio. Por si nada, no. Mira un retro. Allí está el faro. Mira, esa es la torre del faro. Mira, esa. Mira. No hay un paro. No lo veo. Ahí está la torre. La torre alta. Mira. 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 Mira pa' eso. ¿Qué es? Son chiquillos. Ah, son chiquillos con un coquetito. Pues vámonos, hijas. Despídense. Adiós. 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 Vamos a ver acá. ¿A dónde? No. Yaja, no te recarguen. ¿Pero no casi un cocodrilo se puede subir aquí? Sí. ¿No se puede trepar por ahí? Trepar no, hija. Nomás subirse. Sí. Sí. Porque es que sí podría ser, o sea, que no está tan, que los cocodrolos se ponen y se oyen. Sí. Adiós. ¿Hm? Adiós. Dile, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. Vámonos pues. Chao. Adiós. Chao, peces. Chao. Sonido. Chao. солнil sobre laughter. Gracias.